Favor de implantar el código para entrar a este plantel. Lo sentimos, su código ha sido violado. Ahora tiene que atenerse a las consecuencias. Esta loca idea de vivir tu vida y olvidar la mía. Es una aventura donde el equipaje son mis fantasías. De pronto te vas, de pronto te vienes, y eso me sostiene. Soy un laberinto donde la cordura ha perdido el juicio. Boquita fugaz, mi piel te reclama, mi alma te extraña. Música Se me antoja llenar una noche con tus caricias, que a tu cuerpo se le haga tarde para hacerme el amor. Se me antoja esperarte nervioso frente a algún lugar. Se me antoja escuchar tu voz toda la eternidad. Se me antoja decir una frase y dejarla a tu imaginación. En un suspiro y un secreto, te entrego mi confesión. Se me antoja tu boca, bésame. Se me antoja tu piel, sedúceme. Se me antoja colmarme con tu cariño, ven. Que sin ti yo no sé qué hacer. Se me antoja probarte, acércate. Se me antoja cuidarte, abrázame. Se me antoja vivir y morir otras vidas por ti, enviagado con tu querer. Te pido un momento, escucha bien, todo esto puede ser. Música Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe. Sigo aquí, dando lata, aunque a veces se acalambren mis ganas. En cambio tú, te ves nerviosa, demagrada, pálida, alquerosa. Que a veces no tengo ni qué comer, pero afortunadamente duermo muy bien. En cambio tú, de veras que te ves fatal. Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar. Andas mal, en tu mirada se te puede notar. Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar, y yo. Música No sé, a qué hora fue que te olvidé. En dónde te perdí, no lo sé. Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente. Me bastó mirar sus ojos y borrar tu imagen. Por más maquillaje, tu rostro en sus labios se esfumó, en un segundo todo se acabó. Música El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría, que dejaste al salirte de mi vida, de pronto. Música Parecía que la conocía de otra vida, como dos almas gemelas. Música Que ella hizo de las suyas, que ella hizo de las suyas, y de nuevo me atrapó. Música Y contigo descubrí, que el amor a primera vista, existe. Desde hoy, he prohibido a mis ojos, el mirarte de nuevo a la cara. Música Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente, de mi alma separa. Tengo que, renunciar a quererte, antes que, ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino, será un cementerio. Y basta ya, de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda. Te ver a diario, como echas a la basura. Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe, te veré en ti felicidad. Me llevaré, la dignidad, de no caer más en tu fuego. Haré de todo mi interior, nuevos senderos. Y lloraré, hasta lograr, que algún día, ya no te pueda recordar. ¡Vamos, Bindias! Música Tengo que, renunciar a quererte, antes que, ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino, será un cementerio. Y basta ya, de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda. Te ver a diario, como echas a la basura. Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe, te veré en ti felicidad. Me llevaré, me llevaré, la dignidad, de no caer más en tu fuego. Haré de todo mi interior, nuevos senderos. Y lloraré, hasta lograr, que algún día, ya no te pueda recordar. Y lloraré, hasta lograr, que algún día, ya no te pueda recordar. Y lloraré, hasta lograr, que algún día, ya no te pueda recordar.